¡Aquí vengo yo, tu zaperoquito, sa, 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 burr! Edgar Cayetano y Jefferson Diego No, 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 yo no quiero perdonarla Sí, 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 lo que yo quiero es olvidarla No me hablen más de ella, por favor Aunque iré su nombre, más me lastima el corazón No me hablen más de ella, por favor Aunque iré su nombre, más me lastima el corazón Oye Rocotito, escúchame, no quiero perdonarla No, 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 no quiero verla nunca más No, 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 no me lastimes el corazón No, no, no quiero verla nunca más Y no quiero que me lastimes el corazón, chiquita No, 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 yo no quiero perdonarla Sí, 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 lo que yo quiero es olvidarla No me hablen más de ella, por favor Aunque iré su nombre, más me lastima el corazón No me hablen más de ella, por favor Aunque eres un hombre, más me lastima el corazón Sin llorar, sin llorar, chiquita linda No, no, no quiero verla nunca más No, no, no me lastimes el corazón Ella me abandonó, ella me traicionó Que se vaya muy lejos y que no vuelva jamás Ella me abandonó, ella me traicionó Que se vaya muy lejos y que no vuelva jamás Oiga, 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 oiga plaquita Oiga, oiga, oiga plaquita Síguele, síguele Si ella me abandonó, si ella me traicionó Cuando yo no la amaba, otro se marchó Si ella me abandonó, si ella me traicionó Cuando yo no la amaba, otro se marchó Como goza, Elaine Mendoza Siembra amor puñón ¡Danny Producciones! Siembra con nuestro folclor Gracias por ver el video Gracias.